La idea es aumentar lo que es el trabajo, así que incorporé lo que es estética un poco, digamos, entré en ese mundo, así que incorporé lo que es criolipolisis, que hoy en día se está usando un montón, y en este caso también incorporé lo que es el body up, que es para tonificar. Exacto. Tania, un poco, ¿qué beneficios trae este tratamiento estético? Bueno, en este caso la criolipolisis se utiliza muchísimo para lo que es eliminar grasa localizada por el mecanismo de crío, por el frío, es decir que se congelan las células grasa y después se elimina por mecanismos fisiológicos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Por qué partes del cuerpo, digamos, uno puede realizar este tratamiento? Y se realiza más que nada obviamente en lo que es abdomen, en caderas, se puede realizar también en glúteos, entre piernas, brazos también, en todas las partes que obviamente sea allá grasa localizada y se pueda usar. ¿Los resultados son visibles, digo, a lo que es, digamos, la piel en sí? Sí. Bueno, la crío, que es lo que más famoso está hoy, tiene muy buenos alcances, digamos, muchos beneficios, en ese caso visibles. Entonces, obviamente a las semanas, en este caso la crío se hace una vez al mes, así que, pero a las dos semanas de la primera sesión ya se ve un resultado. Bien. Bien. ¿Se hace con, digamos, un aparato particular? ¿Qué clase de tecnología se utiliza hoy por hoy? Sí, es un aparato nuevo, no es invasivo, no duele, la persona puede volver a su vida cotidiana de inmediato, así que está bueno. Esto es importante aclararlo, sobre todo lo del dolor, ¿no? Porque, bueno, uno siempre se resiste a esos tratamientos que lo ocasionan, sobre todo cuando está pensando en lo estético. Sí, sí. Y obviamente lo estético conlleva tener también una buena alimentación, ejercicio, obviamente tomar mucha agua es necesario, así que no es solamente kinesiología estética, simplemente también llevar una buena alimentación. No hay aparatos mágicos, ¿no? Siempre hay que combinar ciertos hábitos para poder llegar a lo que uno desea. Sí, lo que siempre hay que hacer es tener buenos hábitos alimenticios y ejercicio. Bueno, esto obviamente, vos decís que el tratamiento se hace una vez al mes, ¿tiene una continuidad de cuánto tiempo, digamos, para poder lograr resultados visibles, para poder mantenerlos? La crío se hace tres sesiones. En las tres sesiones se ve el resultado, por eso un resultado bien efectivo se ve a los tres meses, se ve la diferencia. El Body Up se puede usar todas las semanas, que ayuda a tonificar y levantar todo lo que es abdomen, piernas y brazos, y bueno, también tampoco no es invasivo, no es doloroso, y es muy bueno. Es lo último en tecnología. Bien, esto se va a estar haciendo, entonces, en consultorios Los Alerses, con la profesional Tania Viera. Las personas interesadas pueden pedir turno. Tania, ¿cómo es el mecanismo? Sí, bueno, hay una página de Instagram, que hoy todo es tecnológico. Exacto. Así que, sí, obviamente está mi celular y en el consultorio Los Alerses vamos a estar.